Mes de promociones en peatonal Junín. Así es Roxana, tenemos una super promoción de todo lo que sea la línea de Vichy Dercos. Es una línea de tratamientos para el cabello y el cuero cabelludo. Tenemos toda una gama especialmente para caída de cabello, que consta con ampollas, ampollas para hombre, ampollas para mujer, que la caída del cabello en el hombre es distinta a la mujer. También contamos con shampoos, también para la caída, una crema de enjuague para la caída del cabello. Y después también contamos con shampoos que son para cabellos con caspa, caspa grasa, caspa seca, caspa con cuero cabelludo sensible, para cabellos grasos y una línea específicamente para cabellos secos o teñidos, que consta de un shampoo, una crema de enjuague y un tratamiento para las puntas. Además también contamos con una línea de shampoo y crema de enjuague para todos los días, de uso frecuente, que es la línea mineral. Y lo que queremos invitarles es que vengan al salón, a que vean las promociones. Este mes tenemos la promoción, consta de un 15% sobre el precio total. ¿Por qué comprar esta línea de Vichy? Y vos que sos la experta, seducí a la teleaudiencia. La línea de Vichy, la línea Dercos, es una línea, un tratamiento específico para las distintas problemáticas del cabello, como dije antes, para la caída, para cabellos grasos, secos. Son tratamientos, no son para uso diario, son para usarlos específicamente a una persona que tiene el problema de caída. Lo que hace es detiene la caída y hace que el cabello crezca de nuevo y crezca sano.